Y ahora les propongo, irnos de tapas. Así es, esa fue la invitación que me hizo Luciano Nani, nada más y nada menos, que uno de los chefs más reconocidos en la Argentina, que también forma parte del staff de Versión Vanguardia, Versión Vanguardia Rosario. Nos llena de orgullo que esté vertiéndonos conceptos sobre el arte culinario, que es su amor. También él es titular de una escuela de cocina muy importante en Rosario, y bueno, brindando y transfiriendo sus conocimientos a los jóvenes, a la gente que quiere aprender. Recuerden que para esto no hay edad, lo pueden hacer en cualquier edad. Hacer algo rico es dar amor. Creo que la cocina también forma parte del arte y de uno poder hacer algo y brindarlo y compartirlo con quienes queremos. Creo que es una forma también de brindar amor y conocer la historia de cada comida, de cada plato, de dónde es originario, cómo se consume en el país de origen y cómo luego lo adaptamos aquí en la Argentina. Por eso que en este caso, si me acompañan, todos salimos de tapas. Es una modalidad, yo siempre he dicho, muy divertida para comer, y te da permiso a poder probar diversa cantidad de platos. Entonces, uno comiendo en chiquito, poder comer mucha cantidad de platos, a mí me parece súper divertido y está bueno, en vez de comer uno solo, ¿no? ¿De dónde vienen las tapas? Bueno, por supuesto, el origen es español. Dice que algunas, en realidad hay varias historias. Una es que era una especie de comida que le dan a algunos trabajadores a modo de, ¿qué pasaba? La gente que trabaja en el campo no comía a lo mejor durante un periodo largo y en ese periodo sí tomaban algo de alcohol. Lo que hacía que las personas no rindan en el trabajo, trabajen a desgano, por más que sea poca las cantidades. Entonces, inventan ahí una pequeña ración de comida que en un determinado momento del día le daban al trabajador. Dicen que de ahí viene esto de comer una tapa, de que sea una porción chiquita. Otra historia que por ahí se lee es que en determinados bodegones la gente que se sentaba afuera, por supuesto estamos hablando de épocas donde volaba un viento y daba vuelta la arenilla y demás, quienes se sentaban a tomar una copa de vino, esa arenilla caía en la copa de vino y bueno, era desagradable tomar el vino con la arenilla. Lo que hace un personal de que atendía en esa época a los bodegones es ponerle una lonja de jamón por encima de la copa donde estaba la bebida. Y de ahí ha ido evolucionando y se ha transformado en eso, decir, bueno, la costumbre esta de saco la lonja de jamón, la como y sigo tomando el vino. Eso ha ido evolucionando y se ha transformado en una tapa, por eso el nombre de tapa también se dice ahí. Como decíamos, de origen español. De hecho, bueno, hoy tenemos en España hay cantidades de lugares de tapas, salir de tapas es súper clásico, la idea es salir temprano a la tarde, ir a comer unas tapitas, allá la modalidad está buenísima, que es ir a un lugar, una barra, elegir un par de tapitas, copa de vino, te vas, entras a otro, haces lo mismo y te recorriste tres, cuatro lugares, tapeando en una tarde y hasta llegar la noche. En realidad la tapa, el concepto es una ración pequeña de cualquier plato de comida. no necesariamente tiene que tener una base, después tienen sus variedades, que puede ser con una base de pan, puede ser una ración, que es una porción un poquito más grande, pero en realidad el concepto es cualquier plato de comida en una porción pequeña. Quiere decir que podemos hacer, no sé, de un locro una tapa. Claro. Siempre y cuando sea una pequeña ración. De hecho vos sabés que uno queda más satisfecho, porque probás, probar un sabor, incorporar otro y demás es como que llena. Que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando cocinamos. Uno termina de cocinar y probó, probó, está haciendo la salsa, probó alguna otra cosita y ya con eso y con los mismos aromas uno queda como satisfecho. O sea, terminás de cocinar y no tenés hambre. Yo siempre digo que cuando me pongo a cocinar así para grupos de amigos o familia, cuando terminás de cocinar no tenés hambre. Esa es la precatación. ¿Con qué tapas nos encontramos acá o cómo presentás las tapas en Puebla del Mercado? Bueno, hay de todo tipo. Mariscos, carnes, tapas frías, tapas calientes, de todo tipo de tapas. Ya te digo, hay recetas clásicas, por ejemplo, no sé, un melón con jamón, unas papas gravas que son clásicas, tapas españolas, que son esas papas cortadas en cubos fritas con una salsa de tomate que va más bien picante. Está la papa de lioli, que te decía recién, o sea, que es la misma papa, pero con una salsa de lioli, que es esa emulsión de ajo y aceite de oliva, que es súper rica también. en fin, bueno, la variedad en esto es tremenda y bueno, ya te digo, invita a que uno se siente a comer una buena variedad de platos y a disfrutar en una mesa de amigos, en una mesa familiar y que la cena se haga más descontracturada. ¿Luciano, nos vamos de tapas? Nos vamos de tapas, por supuesto. ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos de tapa, ¡vámonos! Vámonos de tapa, vámonos Vámonos de tapa, vámonos Vámonos de tapa, vámonos Vámonos de tapa, vámonos Buenísimo, realmente un genio Y ustedes pueden disfrutar cualquiera de sus platos Desde Pobla del Mercat, en Rosario Es un lugar maravilloso Y bueno, por supuesto que el chef ejecutivo Es Luciano Nani con un grupo Realmente de gente muy capacitada A la hora de brindarles una cocina de excepción Hacemos una pausita En el próximo bloque ya la tenemos A Elisa Botti, ahí preparadita Para hablarnos sobre la diferencia De antihombres, del cerebro Masculino y femenino Ya volvemos